Para muchos, la oportunidad de convertirse en héroes. Para otros desafortunados, una pesadilla imborrable. Esto es El Décimo Penal, la instancia donde se define todo. La bienvenida para todos. Estamos acá en un nuevo capítulo del Décimo Penal Podcast. Soy Alonso Sepúlveda, aquí les habla, y como siempre estamos acá en compañía de Lucas Franques. Lucas, cuéntanos cómo estás y quién va a ser el próximo invitado. Hola Aloncito, ¿cómo estás? De mi parte súper bien, muy contento. Más aún ahora que vamos a darle inicio a nuestro quinto capítulo con el experimentado zaguero central Lucas Abeldaño, quien a sus 35 años ha defendido camisetas como las de Racing, Belgrano, Mallorca de España, Universidad de Chile, y ahora último se encuentra en Deportes Iquique. Parece que lo crack viene del nombre, ¿no? ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido al Décimo Penal. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Un placer poder ser parte de esta entrevista. Y con eso del nombre vamos a tener una complicación parece acá cuando nos queramos dirigir uno a otro, así que Lucas tiene alguna, a ti Abeldaño te hablo, si tienes alguna preferencia de, quizás te podamos llamar, te llaman de alguna otra forma para poder conversar acá. Pela me dicen. Entonces te decimos Pela, ¿no? Pela, sí, sí. Pela, Lucas no me molesta a ninguno, pero mayormente así como me llaman, me dicen Pela. Bueno, entonces vamos con Pela, entonces iría. Sí, bueno Pela. ¿Y cómo ha estado todo en Iquique? ¿Cómo va el tema de la cuarentena? Me imagino que ya estás adaptado a la ciudad un poquito. Bien, bien, sí. Bueno, la verdad que al poco tiempo de llegar acá a la ciudad, nos agarró el tema de la pandemia y bueno, nos tuvimos que quedar mucho tiempo en casa. Estuvimos cuatro meses encerrados y bueno, cuando uno llega a una ciudad nueva para conocer y demás, la verdad que pude disfrutar poco. Así que, bueno, nada, ahora entrenando mucho, jugando, así que estamos jugando bastante seguido, también se disfruta poco y bueno, nada, por lo menos estamos enfocados en lo que es la profesión, que es el fútbol, así que un poquito más despejado el tema de la parte mental. Y durante esos cuatro meses que estuviste dentro de casa, ¿cómo estuvo ese trabajo físico? ¿Cómo lo hubieron manejar? Bueno, no, es que hay distintos casos. Yo particularmente solamente cuatro meses, solo tres días me tomé libre. La verdad que, bueno, el aspecto profesional yo apunto muchísimo y doy el máximo de lo que demanda la profesión en cuanto al cuidado, alimentación y esas cosas. Y sabía que no era a corto plazo, cuando ya estábamos hacía dos meses encerrados, se veía para largo. Pero la verdad que me mantuve en la parte física, obviamente está también comprobado que la parte de haciendo ejercicio, el tema del estrés y el encierro es mucho más llevadero. Pero bueno, la profesión me lo demandaba y me lo tomé bien en serio. Por suerte tuvo frutos positivos porque el tema de lesiones y demás no me ha tocado ninguna vivencia. Y en todos los equipos todos han tenido algo mínimo. Y más cuando uno ya pasa una edad, más cuando tiene que focalizarse en eso, en el profesionalismo, en cuidado y entrenarse. Así que la verdad que lo llevé bien. Perfecto, Pela. Y ya pasando a las conversaciones que tanto nos agradan en este espacio, cuéntame cómo sentiste la primera rueda con Deportes Iquique. Bueno, la verdad que antes de venir, cuando vi los nombres que había en el club, no lo dudé porque veía que teníamos un gran equipo donde podíamos tranquilamente salir de la zona baja donde íbamos a arrancar por la campaña anterior. Pero bueno, el arranque la verdad que no fue bueno. A lo último, antes de que termine la pandemia, habíamos sacado un poquito el cuello con tres victorias consecutivas. Y bueno, después tuvimos varias derrotas consecutivas con el profe Vera, el anterior director técnico. Y por eso vino el cambio con Cristian Leiva, el flaco. Y bueno, el cambio la verdad que nos vino muy bien. Nos supo dar una identidad que es la que estamos cosechando de a poco y demostrando partido tras partido y estamos consiguiendo muy buenos resultados. Y la verdad que ahora muy contento. El equipo la verdad que está muy enchufado, con ganas de ir partido a partido. La verdad que estamos en el tema de la ponderada, que son los promedios. Estamos ahí todavía metidos, pero en lo que es la tabla de este campeonato estamos más cerca de entrar a una Copa Sudamericana que la parte de abajo. Entonces eso motiva, sabiendo que tenemos un objetivo para mirar y si cumplimos eso ya no vamos de a poquito a ir olvidando de la parte de abajo. Claro. Y justo como me estabas comentando, con la llegada de su nuevo director técnico, Cristian Leiva, se vio un deporte de Iquique muy diferente a comparación del deporte de Iquique que estaba con el Pío Vera. Y justamente su último partido de la primera rueda, que le ganaron a nada menos que a Colo Colo en el Estadio Monumental, pensando en tu paso universitario, ¿te lo tomaste de una manera diferente esa victoria? No, no, fue muy corto mi paso por la U. Quizás por ahí si hubiese tenido más recorrido, si hubiese estado más tiempo en el club. Sí, por el tema de que uno por ahí cuando está mucho tiempo en un club se apega y siente más que nada ese sentido de pertenencia. Sí, obviamente, todo jugador le quiere ganar a los equipos grandes, Colo Colo, la U, Católica. Pero obviamente para mí era una revancha, porque cuando fuimos con la U no habíamos podido ganar, donde hace muchos años que no se puede ganar ahí. Y bueno, sabiendo que este año Colo Colo no está pasando un buen momento, sabíamos que era muy probable que haciendo bien las cosas le podíamos ganar. Y bueno, la verdad que en un primer tiempo muy bueno nuestro pudimos sacar esa diferencia de dos goles y después durante el partido estar más tranquilos. Junto con esta victoria, tú también lo mencionabas, que en este torneo están más cerca de entrar a una zona de Copa Internacional. Son tres puntos los que los separan. ¿Cuáles son las expectativas para ustedes como plantel para la segunda rueda? Para la segunda rueda obviamente seguir con la misma idea. El profe llegó y hace cuatro partidos que... Perdón, cinco partidos, si no mal no recuerdo. Bueno, el primero lo perdimos. Obviamente no iba a ser magia. Hacía muy pocos días que estaba y fuimos a Wander y la verdad que nos perdimos por tres goles. Pero sí que habíamos notado por pasaje del partido algunas cositas como que había un cambio. Y bueno, la verdad que después de los últimos cuatro partidos hemos ganado tres y empatado uno. Y eso te da confianza. La verdad que hace un mes atrás estábamos psicológicamente muy mal porque no veíamos soluciones, no veíamos cómo poder salir de situación que siempre pasa. En la parte mental yo hago mucha referencia a la parte mental. Colo Colo con grandes figuras y grandes nombres estar en una situación que está es impensado. Entonces la parte mental es todo y obviamente hay que ayudarlo con el juego. Y con la llegada del profe, con pequeños matices que nos dio, instrucciones y demás para poder ir construyendo de a poco una identidad de juego, nos hemos sentido muy cómodos y con simpleza hemos podido hacer buenos partidos. Entonces te das cuenta que eso, la parte mental y con la ayuda de un buen profe que sepa trasladar el mensaje, las cosas salen. Retrociendo un poco más en el tiempo, a fines de 2019 tuviste una conversación, recuerdo, con Futbolémico, que es un medio argentino. Ahí dijiste que luego de tu salida en Universidad de Chile tenías la posibilidad de volver a Belgrano, que manejabas ofertas de equipos de primera división de Argentina y también de Chile, como lo fue Palestino. ¿Qué fue finalmente lo que te hizo llegar a Deportes Iquique? O sea, ¿qué tenían los dragones celestes que no tenía, por ejemplo, Palestino? Sí, bueno, desde Argentina he tenido varias ofertas de dos o tres clubes, tres clubes de primera, pero bueno, la verdad que el tema país es, la verdad que soy muy patriota, amo mi país, pero el tema que está pasando y demás, con la economía y uno tiene una familia atrás, por ahí es difícil tomar una decisión de poder vivir ahí, y entonces más que nada mi decisión para venir acá la tomé y fue muy positiva desde entrada, cuando me contaron cómo era Deportes Iquique, todo lo que había mejorado, teniendo un estadio nuevo que lo inauguramos, justo me tocó inaugurarlo este año, una ciudad deportiva como poca hay en Chile, yo creo que hay muy pocos equipos que tienen una ciudad deportiva como tiene Deportes Iquique, y una ciudad tranquila, que estamos acá, estamos lejos de todo, eso sí es verdad, pero tener el mar, la verdad que es un privilegio para uno que puede vivir aquí en una ciudad así. Entonces todo cerraba, y yo siempre tomo como experiencia nueva y demás cada posibilidad que a uno se le presenta, y la verdad que no me arrepiento de poder haber venido a este club que lo maneja muy pocas personas, pero son personas de bien, personas muy nobles como pocas se encuentran en el ambiente del fútbol, así que como te digo, no me arrepiento para nada de venir a Iquique y al Club Deporte de Iquique más que nada. Y respecto al futuro, ¿qué pasará con Lucas Abeldaño en 2021? ¿Tienes intenciones de seguir en la ciudad de Iquique? ¿Se has juntado con la directiva para hablar sobre alguna renovación? ¿O todavía es muy pronto como para ver todo ese tema, pensando que todavía queda un semestre? Sí, la verdad que es muy pronto. Si te pones a ver en cuánto queda, quedan dos meses, dos meses y medio. Bueno, tres meses, porque termina fin de enero el torneo. Pero quedan un montón de partidas todavía. Y es muy pronto. Yo, por lo general, me pongo en un objetivo a corto plazo y uno se tiene que sentir pleno, más cuando nada llega una edad ya un poquito mayor. Como te decía al principio, yo en cuanto al profesionalismo me lo tomo muy en serio. Es lo mismo para mí estar en Deporte de Iquique, en Guachipato, en el Real Madrid o en el club que sea. Yo me lo tomo muy a pecho, porque creo mucho en eso. Y obviamente es difícil por ahí medirse con chicos que tienen 20, 21 años. Entonces ese es como mi termómetro. Medirme el año a año, ir viendo las sensaciones que uno tiene. Entonces lo que yo apunto es eso. Primero, uno se pone un objetivo individual, que es jugar, sumar minutos, porque de esa forma siempre, si uno juega y tiene rodaje, es mucho más fácil después conseguir que a uno lo quieran, conseguir ofertas. Y obviamente después está el objetivo grupal, que si en lo grupal también te va bien y jugaste, las cosas siempre se simplifican. Y dejando ya de lado la actualidad en Deporte de Iquique, queremos también hablar de tu llegada a Chile, que fue precisamente a la Universidad de Chile. ¿Cómo se terminó dando tu llegada al club? Y cuando llegaste, ¿con qué expectativas llegaste a un equipo grande de Chile? Sí, la verdad que, bueno, había estado hacía tres años en España. Tenía alguna posibilidad de España para seguir ahí, porque a futuro mi vida va a continuar en España. Pero lo veía bien volver para estos lados. Más que nada, por ahí uno cuando se va lejos, pierde mucho en lo que es el afecto, la familia y demás. Y cuando salió la posibilidad de la U, no lo dudé, porque es uno de los grandes equipos de Sudamérica, donde cualquier jugador, nadie rechazaría una oferta así, o la posibilidad de jugar en un club así. Y después también lo analicé por el tema de estar cerca de Argentina, como te digo, el tema del afecto y demás. Eso es bueno, porque es mucho más fácil llegar, que venga tu padre o amigo y demás. Entonces lo vi también que me cerraba por esos dos lados. Y sabiendo de que después allá voy a volver, voy a retornar para vivir toda mi vida, por lo menos es lo que uno se proyecta. Así que, como te digo, nada, no lo dudé. Y tampoco me arrepiento de haber tenido un paso por ahí, más allá de la parte deportiva, que no fue un buen año para la U, cuando uno se... Siempre cuando viene a un club, siempre se proyecta y se imagina estar peleando cosas importantes. Pero bueno, nada, fútbol, y hay momentos buenos, hay momentos malos que siempre pasan en todos los clubes. Y bueno, nos tocó el año pasado tener un campeón a tomar. Y tal como comentas, siempre un futbolista cuando llega a un nuevo club, las expectativas están a mil. Uno siempre espera clasificar a Copa Libertadores, intenta pelear el título, pero lamentablemente con la Universidad de Chile pasó todo lo contrario. ¿Cómo fue pelear el descenso hasta el último partido literalmente? ¿Y cómo estuvo el camarín los últimos meses? Cuando ya estaba esa presión, estaba ese miedo de una posibilidad de descender. ¿Cómo estaba el camarín de Universidad de Chile, Pela? Bueno, al principio nos tocó un partido, una final, una final, porque era la entrada a Libertadores contra Melgar, donde claramente nos merecimos muchísimo más, porque fuimos muy superiores en los dos partidos. Y bueno, el resultado no acompañó, pero lo he visto de nuevo el partido y claramente hemos sido superiores. Y es difícil cuando se arranca un proyecto donde uno era uno de los objetivos principales poder jugar la Copa Libertadores que de entrada ya no lo hayas conseguido. Era un plantel totalmente nuevo, de muchos jóvenes, jóvenes que habían tenido poca experiencia en lo que era el fútbol no profesional, sino de primera división, porque eran varios jóvenes que habían tenido un paso muy bueno en equipos anteriores en segunda división de Chile y demás, pero era un plantel muy joven y bueno, yo lo creo que era como una apuesta, podía haber salido bien o podría haber salido como salió. al principio es complicado, muy complicado, porque estar en un club grande y pelear un descenso es demanda, es mucha presión y bueno, la verdad que costaba, pero el día a día nos manteníamos muy unidos, toda la semana hacíamos charlas y demás y sabíamos que por ahí en algún momento las cosas iban a salir, porque los partidos no éramos un equipo al que nos llegaban muchas veces o nos goleaban, teníamos una mala racha que nos llegaban una o dos veces porque estadísticamente nos pasaban todos los informes, la U en cuanto a tecnología, el informe y demás, para uno estar interiorizado un poco tiene mucha llegada y lo comparta a sus jugadores, pero en el fútbol obviamente lo que sirve es el resultado, la gente le puede hablar de la estadística que quiera, pero si vos no ganás no sirve de nada y nosotros las estadísticas eran todas a favor, para nosotros eran todas a favor, un solo partido hemos superado y hemos bajado las estadísticas que fue contra Católica cuando jugamos allá, en los otros partidos siempre fuimos superiores en cuanto a tenencia, llegada y demás, pero teníamos la mala suerte que nos llegaban una o dos veces y nos hacían el gol y ya después nosotros nos bloqueábamos, la parte mental no estábamos muy bien como para dar vuelta a los partidos y se cerraban casi los partidos cuando nos convertían. Al final de todo con la llegada de Caputo se corrigió un poquito, se veían otras cosas y parecía que podíamos dar un poco más y el último partido contra Iquique que jugamos en el Monumental la verdad que perdón, en la cancha de la U para nosotros el Nacional era un despegue para nosotros porque lo habíamos visto y mentalmente jugando con 45.000 personas y la forma que lo ganamos para nosotros nos servía y era un sprint. Yo estaba convencido como todos mis compañeros estábamos convencidos de que lo íbamos a sacar adelante y no íbamos a descender. Pero bueno, la pandemia cortó todo, se terminó el torneo y bueno, después tuve la decisión que no descendió ningún club y bueno, quedó todo ahí en la nada misma. Y tal como me comentabas que esa Universidad de Chile tenía muchos jugadores jóvenes que habían llegado de Coquimbo, recuerdo, de Guachipato, pero también tenían hartos jugadores experimentados como Matías Rodríguez, Jan Bocellur, Johnny Herrera, también tu caso, que son jugadores ya de vasta experiencia en el fútbol. ¿Cómo se lo tomaron ustedes? ¿Cómo se lo tomaron respecto a las críticas de los hinchas, de la prensa? Porque al final a los experimentados era a quienes le llegaban todos los tardos. ¿Cómo fue convivir con eso gran parte del segundo semestre? Sí, obviamente eso es normal, siempre los más experimentados cuando llegan las críticas y demás, eso siempre pasa en todos los equipos. Obviamente a uno lo afecta por más experiencia que tenga y demás, a uno lo afecta mucho porque siempre uno, más allá de lo que pueda hacer adentro de la cancha, en el día a día es lo más importante de cualquier equipo y uno hacía muchísimas cosas más allá de la parte deportiva para dar vuelta a la situación y obviamente siempre las críticas es mentira cuando un jugador te dice que no le afectan las críticas, eso es mentira. a nadie le gusta que lo critiquen. Así que nada, se hacía complicado pero como te digo nos manteníamos muy unidos entre nosotros tratando de que eso no nos afecte tanto por más que por ahí sí te afectara pero no que no se vaya tanto al extremo y bueno la verdad que en el día a día como te digo es lo más importante y por ahí ese afecto siempre entre nosotros nos apoyábamos para que ninguno claudicara y baje los brazos. También mencionabas recién que lo mental pasaron por un momento difícil en momentos del campeonato ¿cómo fue para ustedes tanto lo psicológico y todo ese ámbito el cierre de torneo que tuvo el pasado por el tema del estallido social si iban a descender o no ¿cómo lo tomaron todos ustedes sumado al momento deportivo que estaban pasando? Sí, la verdad que bueno el estallido social el año que me toca venir a Chile donde uno siempre vio a Chile desde Argentina cuando lo veía con muy buenos ojos por la estabilidad del país y todo y me tocó un año para el olvido porque con la 1 fue mal y el estallido social en el país bueno derivó a lo que terminó y la verdad que eran todas pálidas y lo veías por ese lado la verdad que eran todas pálidas y se hacía se hacía difícil en el tema del descenso o no lo que nosotros estimábamos que se iba a solucionar de alguna forma pero estaba la servidumbre esa la verdad que no no nos imaginábamos cómo sabíamos que por ahí no iba a terminar con descenso porque éramos varios de equipo en esa situación y demás faltaban muchos partidos me parece que no hubiese sido justo que termine de esa forma descendiendo los últimos equipos porque el campeonato no se había terminado una situación donde nunca había pasado por ese lado la verdad que en el momento no me acuerdo pero no no estábamos muy nerviosos de que podría haber terminado así con un descenso en ese entonces en la Universidad de Chile tenías una cláusula en cuanto a tu renovación a ver si nos puedes contar un poco cómo era y por qué el estadio o sea el estadio social bien digo truncó esa renovación en la U ah sí porque tenía el porcentaje si jugaba el 80% de los partidos una renovación automática y bueno si hubiese sido si jugaba un partido más hubiese renovado automáticamente pero bueno nada ya está no se renovó ya está y si no lo hicieron quizá era porque en su proyecto no encajaba y es así es fútbol y y uno se la toma con total normalidad así que ningún rencor contra contra nadie y sacando todo eso que mencionas como de los proyectos y todo eso ¿te hubiera gustado seguir en la U? sí obviamente uno siempre queda con con revancha con la sede esa de revancha no fue un buen año sabíamos que era un año aislado para un club de esa dimensión que se ve así muy difícil por ahí tener dos años consecutivos muy malos por más que ahora no está pasando tampoco un buen momento pero ha tenido un buen pasaje en el inicio de este campeonato obviamente más que nada algo personal una revancha de poder doblegar ya sea me tocó en la U pero en cualquier equipo cuando a uno le va mal quiere quiere limpiar la imagen que uno que uno queda así que obviamente uno uno le dice Gustavo bueno de esta forma vamos cerrando la primera parte de la entrevista acá con Lucas el pela del daño para primero mencionar a nuestros auspiciadores en Entre Mates y Café encuentras Thermos Stanley hierba mate tradicional y saborizada café sin gluten chocolate caliente infusiones y mucho más encuéntralos en Janequeo 1510 Concepción y en sus redes sociales como Entre Mates y Café además contamos con envíos a todo el país no lo olvides Entre Mates y Café bueno ya estamos de vuelta acá en el décimo penal agradecer como siempre a Entre Mates y Café por estar como siempre con nosotros acá en el décimo penal seguimos acá con con Lucas el pela del daño bueno Lucas pasamos ahora a una parte agradable en cuanto a la conversación que es un poco más conversar no tanto de los futbolísticos sino más un poco de tu vida de tus inicios también en el fútbol y de otros acontecimientos queremos comenzar hablando de de cómo se dio tu llegada antes a Atlético de Rafaela de cómo fueron esos años antes de llegar a probarte y poder ponerte a punto para tener tu oportunidad en el primer equipo sí bueno yo tengo una una historia muy atípica en la en la la parte futbolística porque bueno jugué obviamente de chiquito de los cuatro años empecé a jugar y estuve jugando hasta los 17 años y y luego de terminar el colegio secundario donde uno tiene que elegir entre ir a trabajar o seguir estudiando había elegido estudiar porque obviamente no a uno uno por más que que sueño tenga ganas de de ser profesional es muy difícil el tema del fútbol llegar a ser profesional es la verdad sí estadísticamente está comprobado que uno de cada 100.000 chicos llega al fútbol profesional entonces si si cada cada chico sería experto en estadística creo que ninguno quisiera ser futbolística porque futbolista porque es muy difícil y bueno yo la verdad que sí que me gustaba el fútbol pero nunca tuve el el sueño de de ser futbolista o sea no era no era mi mi gran desafío siempre me gustó la el tema de de la gastronomía que si no hubiese sido futbolista eh hubiese sido chef sin ninguna duda eh entonces estaba haciendo un cursito de chef y todo pero bueno necesitaba alguna otra cosita más que en ese momento estaba muy eh de moda el tema del mecánico dental que es el que trabaja con el dentista no sé si acá se le llama así también mecánico dental que es el que trabaja con el dentista y hace las protes e implantes dentales y demás y bueno me largué a estudiar eso dejando el fútbol me fui de mi ciudad a 300 kilómetros eh me había me había dedicado a a al tema de del muaytá y el boxeo que también eran eran hobbies míos en ese momento pero me desligué durante casi dos años del fútbol totalmente y bueno es una carrera corta de cambio al cálico dental entonces cuando pasa ese tiempo a punto ya de recibirme eh me quedaban materias por cursar pero bueno podía volver cada 15 días a la ciudad que era Rosario que estaba como 300 kilómetros de Rafaela y me volví a Rafaela eh mi padre tiene una empresa de camiones y y me iba a poner a trabajar con mi padre mientras podía terminar el tema de de la mecánica dental pero sí que quería un poco eh estar mejor físicamente porque en ese momento estaba casi con 19 años pesando eh 93 kilos eh estaba para otra cosa y y bueno me largué a jugar el fútbol en un club de la liga y en el momento ese la verdad que no tengo bien bien lo recuerdo pero sí que me habían me 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 insistían para que para que vaya Atlético de Rafaela que en ese momento era el club de más prestigio en la ciudad y demás pero bueno nadie entendía que yo no quería ser futbolista yo quería estar un poquito mejor físicamente bueno en el momento que lo decidí te la resumo la historia porque es una historia larga es para escribir un libro porque te la resumo un poco en cortito bueno cuestión que en un momento me voy a Atlético de Rafaela hago una prueba y demás eh quedo en la prueba y se afilia a divisiones inferiores de AFA que eso demandaba que que las divisiones menores del club se enfrenten contra Boca River Racing todas todos equipos de obviamente muy buenos de Argentina entonces ese fue el click mío como decía que bueno poder jugar poder jugar contra River o contra Boca entonces yo entraba en la última categoría de divisiones inferiores después de ese año me tenía que hacer profesional o quedar en la calle otra vez y jugar en un equipo de la liga y bueno cositas que se fueron dando me fui preparando solo yo en la parte de física siempre fui la verdad que un tocado por la varita porque siempre el tema de los test de mil de trescientos y demás siempre hacía los récords y me encantaba el tema de la parte física correr y demás entonces eso no me costaba y bueno empecé a pasar pruebas y quedé en las pruebas y y una vez me sube un técnico a hacer fútbol con un equipo alternativo contra el primer equipo y a ese técnico que estaba le gusté y esas son las cositas que por ahí uno lo llega a ser futbolista porque no siempre depende de uno siempre la cuota de suerte siempre existe en el fútbol si no está esa cuota de suerte es imposible por ahí llegar a lo que a lo que uno en mi carrera por ejemplo pudo haber hecho y me subió ese técnico y empecé de a poco a subir con el equipo de primera a los seis meses ese técnico se va y viene uno nuevo y preguntó qué chicos estaban subiendo con el primer equipo me voy a la pretemporada con el primer equipo y en la pretemporada con el primer equipo lo seduje al técnico empecé a jugar los partidos amistosos y cuando me di cuenta estaba arrancando el torneo de segunda división de Argentina Nacional B con el primer equipo y bueno jugué tres años estuve tres años estupendo y me vio Racing de Avellaneda me compró Racing de Avellaneda y como te digo en tres años de la nada mismo estaba jugando en uno de los equipos más grandes de Argentina Sí, tremenda historia Lucas después de esa llegada a Racing también con una historia bastante emotiva en esos tres años en algún momento llegaste a pensar que podías jugar en un equipo tan importante como el Racing a nivel continental no solo en Argentina No la verdad que no porque yo estaba jugando en mi ciudad donde uno nació y demás ya lograr lo que había logrado la verdad que muchos se habían sorprendido y demás en el momento que yo dije hubo un momento que yo dije sí voy a ser futbolista era casi imposible por mi edad más que nada ya era grande ya grande uno teniendo 19 años ya tiene que estar dando sus primeros pasos y yo estaba iniciando algo de que era muy poco posible y cuando empecé a jugar la verdad que fue fue una sorpresa no solamente para mí sino para mi familia mis amigos todos los que me rodeaban y en ese transcurso había tenido otras posibilidades de poder salir del club pero había hecho una campaña muy buena bueno jugué casi no fue más de 100 partidos 102 103 partidos hice 8 goles la verdad que había tenido un un buen desempeño durante esos años habíamos esperado para para jugar por finales por el ascenso y demás y había tenido otra oferta de otros clubes de segunda división con mucha historia en primera división como era en ese caso Banfield Godoy Cruz pero bueno el club la verdad que siempre apostaba que yo podía dar un salto a otro club más grande y bueno hasta que llegó Racing y cuando llegó Racing hice yo todo lo posible para salir porque el club obviamente empezó con las pretensiones y demás siempre siempre pasa así en el fútbol a uno cuando está abajo no lo valoran pero cuando aparecen las ofertas para el club y siempre así la gente por ahí no lo entiende por ahí la gente dice no un desagradecido cuando se van de los otros clubes pero la verdad sí cuando estaba en el fondo cuando nadie te queda nadie se acuerda pero cuando aparece una oferta que tenés un buen campeonato te valoran y vos te querés ir son un desalmado un desagradecido y la verdad que uno en esto siempre apunta a tener una buena carrera para el día de mañana tener un buen pasado y un buen futuro entonces cuando salió la posibilidad de Racing hice todo lo posible para salir para salir no me costó tanto porque llegamos a un acuerdo rápido fue un préstamo con una opción de compra y bueno en ese préstamo tuve tuve un presente muy bueno en Racing Avellaneda venía muy complicado en el tema de los promedios el descenso y era prácticamente imposible de salvarlo hicimos una campaña increíble salvamos al club del descenso y bueno ahí fue cuando tomaron la decisión de comprarme y renovar por tres años más ¿y cómo fue ese cambio de pasar de Rafaela a un equipo como Racing? imagino que conlleva harta presión por la pasión la pasión que expresa los hinchas argentinos de un equipo como Racing como tú también lo mencionabas que estaban peleando el descenso ¿cómo fue para ti psicológicamente ese cambio? ¿te costó en algún momento? sí, sí la verdad que fue un cambio Racing Avellaneda un club muy popular una onda así como la U que lleva muchísima gente todos los partidos mínimo 30.000 personas y bueno me tocó tener la posibilidad de Racing ya cuando estaba terminando el libro de pases a seis días de que empiece el torneo y yo estaba haciendo la pretemporada con Rafaela me tenía posibilidad me fui para allá y a los cinco días cuando llegué faltaban cinco días para debutar y el técnico no tuvo la mejor idea de ponerme titular y primera primera fecha con todo ese fervor que tiene el hincha de Racing y demás 50.000 personas en la cancha y bueno la verdad que salí a la cancha y nunca pude mirar el segundo anillo del cilindro como le dicen al estadio tiene la parte de abajo el anillo y la segunda parte de arriba nunca tuve los huevos para poder mirar levantar la vista y mirar del cagazo que tenía las patas la verdad que fue fue así pero muy emotivo porque bueno habían viajado mis padres para verme y todo y lo que conllevaba eso pero bueno nada una experiencia muy linda la presión fue muy grande porque como te digo estaba muy complicado en el tema del promedio el tema del descenso y bueno fuimos partido partido los primeros partidos tuvimos un mal atrán que habíamos perdido tres y empatamos uno y cambiamos el técnico y cuando cambiamos el técnico vino Garuso Lombardi en ese momento un técnico muy conocido y empezamos una seguidilla de ganar ganar empatar ganar empatar y empezamos a cosechar puntos increíbles y bueno nada salvamos del descenso que fue como ganar una copa libertadores para el club porque la verdad que estaban ya todos esperando lo peor así que fue muy lindo ese año me imagino que más de alguna buena anécdota o entretenida con Caruso ahí en Racing sí sí miles miles Caruso la verdad que un personaje eso del fútbol que la verdad que hemos pasado un muy lindo momento y él obviamente fue una gran base en la parte psicológica para que el equipo logre lo que logró entonces la verdad que siempre los mejores recuerdos con Caruso y quizás una época que no sea tan un momento más incómodo quizás fue ese momento que viviste con Teo Gutiérrez aparte de este momento dejándolo de lado ¿te tocó ver algo otro extraño en un camarín en tu carrera? no, no extraño no la verdad que eso fue obviamente un límite extraño no pasó nunca en ningún lado pero pero no no, no otras cosas así la verdad que nunca nunca lo hemos vivenciado la verdad que eso fue fue algo que habrá salido mundialmente por lo menos en la Argentina en ese momento hoy ha salido por todos lados y creo yo que ha salido en algún en algún programa o algún noticiero en el mundo en ese momento no había tantas redes sociales entonces uno no se enteraba pero a nivel local fue una noticia que dio mucho que hablar y ya saltándonos tres años para dejar un club importante al último en 2015 el primer semestre te vas a préstamo a a Nueva Chicago que era un equipo de primera división en ese entonces y en el segundo semestre partes a Europa para vivir tu primera experiencia fuera de tu de tu país ¿cómo fue y cómo se da esta llegada al Mallorca de España? Sí bueno la verdad que había tenido eh buenas posibilidades para salir de Belgrano en ese momento cuando hicimos muy buenas campañas clasificando al equipo por primera vez a una copa eh sudamericana eh logrando dos subcampeonatos eh y bueno el pasaje por Chicago era un pasaje inevitable que tenía que hacer para poder llegar al Mallorca eh el Mallorca me llega con una edad que también no podía decir que no un equipo con mucha historia en primera división eh y demás y la verdad que lo vi de entrada con muy buenos ojos y fue como una petición de rodillas al presidente con el que tenía en ese momento muy buena relación el presidente de Belgrano que me dejé ir que ellos podían Belgrano también me compró eh entonces le dije dejame ir que yo estoy seguro de que me van a comprar y demás eh una posibilidad donde no se me iba a repetir más que nada por el fútbol español eh ya cuando llegás a los treinta y tres años eh ya sos viejo eh si te ponés a ver equipo por equipo hay muy pocos equipos que tienen eh jugadores grandes porque eh la verdad que eh demanda lo que es el fútbol es muy intenso más que nada la segunda división es una lástima que no se puede ver tanto pero la segunda división eh es es igual y mejor que la primera eh en primera división por ahí tenés más espacio no presionan tanto en segunda división se juega muy bien pero tenés mucha más presión en el tema en el tema me refiero a la presión de la intensidad de los jugadores en que no te dejas jugar y demás y tenés que decidir más rápido la verdad que un fútbol increíble hace unos años había salido eh entre las mejores eh seis ligas del mundo eh obviamente siempre poniendo por encima eh las primeras eh divisiones de 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 países como 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 es Inglaterra como es España obviamente y y bueno llegué a al club y la verdad que fue un paso espectacular para mí porque era justo el año del centenario del del Mallorca y eh en la pretemporada allá se votan los capitanes luego de la pretemporada y y me encontré siendo el capitán de el primer capitán porque se votan siempre cuatro capitanes y y salí primer capitán del del equipo para mí fue una sorpresa porque recién estaba llegado donde había muchos jugadores que ya tenían su su paso por el club y tomar el rol de ser el primer capitán y el centenario allá en los centenarios del club se vive de una manera muy particular y demás durante todo el año eh y la verdad que lo disfruté muchísimo lo disfruté muchísimo eh faltando un mes eh me habían dado la noticia de que de que me iban a comprar eh se comunicaron con el club y demás y y bueno eh tomaron una decisión porque justo había cambiado de propietario ahí eran unos alemanes y y compró el club son sociedades anónimas compró el club allá un eh uno de estadounidenses eh eh Robert Sarver que es un banquero de Texas y y Steve Nash que es un jugador muy conocido de la NBA compraron el club y bueno tenían un superávit de 23 millones y empezaron a corroerse el rumor que el de Mallorca que claro con dinero iba a hacer lo que quería que no iba a haber eh iba a haber esa esa desventaja deportiva y demás y ellos son eh son gente que va más allá del fútbol y de lo que le importe al hincha eh son más tipos de negocio y y dijeron bueno listo no vamos a eh los jugadores que quieran venir a Mallorca van a venir porque le vamos a pagar una buena nómina sería un buen sueldo pero no vamos a tomar la decisión de no comprar a nadie para que vea que no iban a gastar dinero pero bueno Belgrano en su momento como te digo me había hecho el favor a mí de dejarme ir eh y yo mismo le había prometido que me iban a comprar y a mí me ofrecían ganar eh el triple lo que venía ganando y a Belgrano le renovaban renovaban el préstamo y también le 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 triplicaban la la oferta de de compra pero Belgrano bueno eh no no aceptó eh me dijo mirá Lucas fuiste el capitán jugaste de 42 jornadas había jugado 41 había sido abajo de dos de dos porteros de dos arqueros había sido el tercer jugador de de la liga que más minutos había sumado y demás y me dice mirá si te si te valoran que te compren bueno la verdad que me fue difícil volver eh porque bueno era había había me había sentido muy bien pero bueno había entendido y yo soy muy de palabra y el presidente también entonces dije bueno vuelvo y la condición de de retorno era que si al año próximo eh tenía una opción para volver a a España eh que me dejen ir sin ningún condicionante ni nada eh y bueno la verdad que bueno volví eh y al año se me da la vuelta a Nueva España pero bueno a otro club que como es el Tenerife claro el Tenerife que igual es un equipo de segunda con mucha historia en el ascenso español donde de hecho te te enfrentas a tu ex equipo en Mallorca y pierden 4 a 1 como fue tu segunda experiencia en España y como fue enfrentarte a un equipo en donde justamente habías sido capitán donde habías sido referente donde habías jugado casi todos los partidos como fue volver a encontrarte con tu con el club que te abrió las puertas en el plano internacional si la verdad que que bueno obviamente uno había como te digo fue un año corto pero fue muy intenso eh más que nada por eso por la participación y ser el primer capitán allá la verdad que tienen eh una cultura de de hacer muchos actos eh y los y los cuatro capitanes van para todos lados no paran eh entonces fue muy intenso y y bueno obviamente la ciudad es una isla Mallorca la isla Baleares eh es un paraíso entonces era imposible poder pasarla mal que de hecho mi futuro para para vivir mi casa va 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 a estar ahí eh después de ese de ese de ese pasaje eh dije yo tengo que volver acá y mi sueño es vivir acá y bueno eh como la pasión como les comentaba era la gastronomía eh invertí en gastronomía ahí así que ahí voy a estar así que bueno nada ese partido sí nos pegaron un baile terrible un gran equipo eh pero pero bueno nada obviamente uno eh el tema del resultado siempre lo toca más allá de cualquier rival que se le enfrente yo a los exequipos que he enfrentado siempre le he querido ganar o sea es así yo soy muy competitivo y eh no me gusta perder a nada cualquier cosa cualquier cosa que juego quiero ganar y juego muerte para ganar eh después obviamente lo que uno sienta o no por el equipo eso va más allá pero cuando es competir no lo dudo y ya finalizando esta muy buena y grata charla me gustaría tocar el último tema porque cualquier hincha de fútbol ama a un club más que a muchas cosas a veces uno es cuestionado porque prioriza el fútbol antes que una junta familiar antes que una junta con los amigos y es por eso que queríamos saber acá en el décimo penal ¿cómo nace tu amor por Belgrano de Córdoba? eh bueno la verdad que siempre como te digo en un momento que el tema del fútbol si me gustaba obviamente jugar el fútbol y demás pero el tema de la pasión como que nunca entendía la pasión del hincha y el 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 vivir eh mal cuando tu equipo pierde y demás por más que que sea un equipo de fútbol y es fútbol obviamente para nosotros es un es un es un trabajo eh y lo tomamos siempre con con la mayor mayor profesionalidad posible eh y y bueno nunca entendía eso la verdad que con Belgrano eh el año que me toca llegar eh fue fue un gran año como te digo logrando un subcampeonato por debajo de Boca Junior que tenía un equipo increíble ese año eh clasificando una copa subamericana y todo lo que vivimos también el grano de un club muy pasional que a pesar de como vayan las cosas siempre la gente va además si si las cosas van mal la gente es más porfiada y va a la cancha más que nada también por por su ego y lo que siente por el club y también para para demostrar siempre al clásico rival que en este caso de Talleres de Córdoba eh y lo que vivimos ese año fue increíble increíble la gente es una ciudad que que respira fútbol que vive fútbol en en Córdoba es Belgrano Talleres como hay otros equipos en Argentina eh y ciudades que es Rosario es Rosario Central en Neubel en Santa Fe es Colón o Unión en Buenos Aires por ahí no pasa tanto el Boca Ríos porque hay mucho más equipo mucho más grande y otra cosa pero vos salís a la calle y y en Córdoba o es Belgrano de Córdoba Talleres y y Talleres venía estaba jugando en la tercera categoría entonces como ese año no sentía la presión ni competencia con ningún rival ni menos con el clásico rival y a nosotros nos fue bárbaro y y nada la verdad que me fue contagiando un poquito eso pero más que nada me me di cuenta que que me había tocado un poquito cuando me toca irme a al Mallorca que durante ese año eh me despertaba a la madrugada a ver los partidos de Belgrano me seguía por más que sabía que estaba en otro club lo seguía estaba en contacto con con ex compañeros con los médicos porque éramos eso logramos conformar una familia nos juntábamos a comer siempre los médicos utileros todos todos juntos y y bueno siempre lo que se logra se logra por no solamente por los jugadores siempre atrae un equipo que que es el equipo invisible que yo le llamo que nadie lo ve la gente no lo ve pero es el mayor sostén para nosotros los jugadores que cuando las cosas no van mal ellos tienen que tener buena cara para para que nosotros no nos caigamos los médicos utileros y demás y bueno habíamos formado una familia y la ciudad también una ciudad hermosa para vivir y ahí nace un poco el amor mío hacia Belgrano que obviamente está presente sí y cuando te anunciamos de hecho en el como quinto invitado del décimo penal nos comentaste que faltaba un club en la imagen que era justamente el pirata cordobés el cual tiene tatuado en tu espalda ¿cuándo te lo hiciste? ¿y cómo fue esa idea de tatuarte así en todo el ancho y largo de tu espalda al pirata? sí sí me llegaron un montón de mensajes de que no haga la nota porque no tos el escudo de Belgrano la gente estaba un vino y bueno y a mí también me sorprendió porque digo estos chicos de él tienen que saber que yo soy hincha de Belgrano y qué raro que no esté Belgrano así que bueno nada el tema del tatuaje siempre me he querido hacer algo de Belgrano hacía ya un tiempo que lo venía posponiendo y bueno me vi un tatuador muy bueno en en Santiago y bueno me decidí al al pirata fue un diseño un poco entre ambos quería hacer algo fuera un poquito normal y bueno obviamente salió el pirata ese y bueno nada me lo hice en la espalda que me ocupa la mitad de la espalda de la espalda si oye en todo caso tienes que enviarnos una foto de tu tatuaje para que vendamos humo en redes sociales para publicarla y ahí porque la gente conozca el tatuaje que es tremendo ahí te iba a mandar te iba a mandar vale y entonces con todo lo que hemos conversado sobre el pirata y el afecto que le tienes a este equipo te ves en el 2021 vestiendo la celeste y no la adquiere no la adquiere claro la argentina la verdad que voy año tras año uno lo que más lo llena es cuando está en un club que el club es donde está presente y si las cosas ambiantes renueve porque eso demuestra que uno hace un buen papel hace un buen rol y el club que lo demuestra yo voy año tras año por ahí me preguntan hasta cuándo vas a jugar la verdad que voy año tras año y me estoy sintiendo pleno es más me siento mejor de lo que me sentía el año pasado porque he hecho algunos retoques en lo que es la parte de alimentación y demás y y eso siempre Belgrano está entre las prioridades cuando cuando uno escucha ofertas sí que me gustaría poder jugar para poder volver a Belgrano pero pero la verdad que no sé no sé si voy a poder jugar porque como te digo uno siempre se siente bien donde está y demás y por ahí por más lo que yo siento eso no lo va a cambiar no lo va a cambiar la gente con muy poco que uno hizo me tiene mucho afecto y siempre me lo demuestran pero la verdad que como te digo voy año tras año y mi objetivo está entre ceja y ceja y el objetivo mío es poder sacar a Iquique de ahí abajo que uno de los primeros objetivos que uno se planteó como la parte individual y equipo y el objetivo máximo hoy es entrar a una copa internacional si uno logra eso va a querer quiero jugar la copa internacional con lo que lo que uno hizo lo que uno logró entonces como te digo voy voy año a año y es un campeonato muy intenso donde uno le toca le toca jugar en estos momentos y y me estoy preparando para eso para poder cumplir para poder jugar todo lo que pueda y y lograr los objetivos bueno Pela de esta forma entonces vamos cerrando este quinto capítulo acá del décimo penal que se hizo un poco más extenso de lo que acostumbran a hacer pero la verdad bastante agradable esta conversación contigo espero que tú igual lo hayas disfrutado yo lo pasé muy bien la verdad así que nada esperamos después la foto del tatuaje y ahora para también la foto que nosotros vamos a subir de del programa para anunciarlo va a estar pelgrano sí o sí y así y así ojalá en al verde no nos rajan dale 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 buenísimo buenísimo un placer un placer poder haber compartido esto que si por ahí se tocan obviamente las cosas del presente y el pasado de fútbol por ahí la gente conoce por ahí tocar el tema de vivencia y lo que uno fue viviendo y lo que uno está viviendo además siempre está bueno para que a uno lo conozcan más allá de lo que es la parte futbolística vale Pela mira de verdad que te agradezco un montón Lucas por la instancia y a ti Alonso también por compartir una vez más algo que tanto nos gusta sin nada más que agregar les mando un abrazo de gol enorme a cada uno y de verdad que muy buena instancia hasta la conversación contigo bueno chicos dale agradezco yo también a ustedes y les mando un fuerte abrazo y esperemos hablar en otra oportunidad chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!